con su permiso señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, pueblo de México. El grupo parlamentario del Partido Nacional a nombre de las y los mexicanos que hoy representamos en esta soberanía venimos a proponer que los muros de honor de la Cámara de Diputados en San Lázaro quede inscrita con letras de oro la leyenda a los mártires de la medicina en México. Convencidos estamos que honrar la memoria de centenares de mexicanas y mexicanos ejemplares que a lo largo y ancho del país han luchado y lo siguen haciendo hoy con integridad, con visión y ofrendando incluso su vida por tener un México más saludable ante un enemigo como nunca antes visto. El SARS-CoV-2, asesino versátil de nanomicras que mata por COVID a los más vulnerables. En el mundo de honor está plasmada gran parte de la memoria de nuestro país. Personajes, instituciones y frases como la patria es primero. Memoria honrada y reconocida por todas las generaciones, pues gracias a ellos, México es ahora una nación libre. En dicho muro, nuestro país puede volver la mirada hacia la herencia que los legaron y proyectar desde esas huellas un horizonte más esperanzador, enfrentando los desafíos como la pandemia del coronavirus que hoy tiene a tantas familias sufrientes por la pérdida de sus seres queridos, o dolientes por el confinamiento y la búsqueda de satisfacción de las más elementales necesidades de alimentación y de salud. Situaciones por cierto, ya críticas en decenas de millones de compatriotas desempleados, o con padecimientos crónicos como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, y la insuficiencia renal, por señalar tan solo algunas. Instaurado hace ciento noventa y siete años por el primer congreso constituyente, se insertó ahí el nombre de trece mexicanos clave en la independencia de México, encabezados por Miguel Hidalgo y Costilla. A la fecha, hay doce distinciones colectivas inscritas en el muro, desde los defensores de Puebla de Zaragoza, puesta en mil ochocientos sesenta y tres, hasta el exilio republicano español en dos mil diecinueve por esta legislatura. Esta iniciativa solicita el apoyo de ustedes para inscribir a los mártires de la medicina en México por los méritos siguientes. La pandemia COVID diecinueve ha puesto de manifiesto el gran espíritu humanista y solidario del pueblo de México. En esta etapa que aún está lejos de terminar, lucen como estrellas en el firmamento miles de hombres y mujeres que son personal médico de enfermería, odontología, laboratorio, psicología, nutrición, trabajo social, medicina prehospitalaria, además de personal administrativo, de mantenimiento y de vigilancia, quienes sin descanso y en condiciones muchas veces adversas laboran protegiendo la salud de nuestra población a costa incluso de la suya propia y de la calidad de vida de sus familias. Miles de profesionales de la salud combaten al enemigo invisible, navegan en mares de total incertidumbre, estando ciertos ellos que no son inmunes al coronavirus. Hablamos de héroes con gran corazón sirviendo con amor a sus semejantes. Damos testimonio de su heroísmo al actuar, aun cuando atiendan sin el equipo de protección personal adecuado o con equipos de mala calidad como ya han sido documentados de manera amplia en los medios de comunicación y en las redes sociales. Hasta ayer 2 de junio sabemos ya de 271 mártires de la medicina en México, caídos en el frente de batalla. Imaginémonos por un minuto su angustia cuando después de estar en la primera línea de defensa llegó la fiebre, el dolor de cabeza, los síntomas de inflamación generalizada por todo su cuerpo, la insuficiencia respiratoria. Imaginemos ahora sus sentimientos y sus pensamientos hacia su familia y hacia su patria ante la evidencia de una intubación, ventilación mecánica, cuidados intensivos y por último el desenlace fatal, pues estaban más que conscientes que a esa fecha no hay ni vacunas ni tratamiento eficaz. Yo no puedo imaginarlo. Aquí en la comisión permanente utilizamos las tecnologías de la comunicación para sesionar a distancia por el temor de no ser contagiados y quizás muertos por el coronavirus asesino. Mientras allá afuera en el México real hay más de 20 mil héroes de la medicina hoy contagiados y más de 4 mil con la infección activa aún. Les pedimos por favor que se unan cinco tapisas a nuestra propuesta de reconocimiento a los ya caídos y a sus familias y a los que sin duda seguirán cayendo el futuro próximo. En los últimos días, en los últimos 15 días, se incrementó el 84 por ciento de los caídos y que inscribamos en letras de oro la leyenda a los mártires de la medicina en México. Los convocamos también a un mayor compromiso para mejorar sustancialmente la precariedad en la que ellos trabajan y donde ellos atienden a los inmensamente vulnerables ante la enfermedad. A garantizarles a ellos y a sus familias que no los abandonaremos como ellos no nos abandonaron en uno de los episodios más sombríos de este sitio. Y por último, a que analicemos con las facultades que tenemos qué ha fallado, qué ha hecho falta, cómo podremos prevenirnos ante otra amenaza en el futuro y actuar en consecuencia, ya modificando el marco normativo, ya asignando los recursos necesarios. A los héroes de la medicina y a los mártires de la medicina en México, para ellos, la patria sí fue primero. Es cuanto, presidenta.